¿Te has preguntado alguna vez cómo te cambia la vida una mascota? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Para hablar e iniciar el tema del día de hoy tenemos un super invitado Alguien que hacía mucho, mucho, mucho tiempo y queríamos mostrarle Pero no lo queríamos hacer a través de una foto o de un estudio de Instagram Había que hacerle un video solo para ello Hoy le vamos a presentar a nuestro querido y adorado gato, Aslan Miguel Hola, comunidad naranja Aslan llegó a nuestra casa un 7 de diciembre Fuimos por él a una fundación en donde lo estaban dando en adopción Y definitivamente él era el gato que nosotros estábamos esperando Hasta incluso por él Y al principio sí nos dijeron que era un gatito bastante nervioso Pero nunca nos imaginamos cuán nervioso era Al principio sí fue muy complicado lograr que Aslan se adaptara a nosotros Y nosotros a él Y tuvimos que tener mucha paciencia para poder incluso tocarla Las primeras veces, y eso es una de las cosas que uno aprende con una mascota como un gato No se dejaba ni tocar, ni acariciar, ni casi ni ver Era súper difícil estar así como estamos ahora mismo Y también chiquitito Aslan porque era pequeñito, nervioso y siempre quería parar escondido Y lo que uno aprende es que una mascota, tan especial como un gato Es alguien que en algún momento va a compartir contigo solo cuando ya tenga tu confianza Pero con la comida siempre pierden todo Y este fue el detalle Y este fue el secreto para que él se pudiera dejar dominar Yo toda mi vida he sido súper loca de los gatos Me encanta la personalidad de los gatos Y a Alex no le gustaban Y cuando yo le comentaba la idea de tener un gato Siempre decía como Bueno, yo lo voy a acariciar ahí de lejito Yo lo voy a ver por allí Y ahora yo les cuento que Aslan no se despega de Alex Y viceversa Y ahora cada vez que uno está cocinando o haciendo algo Él tiene que estar ahí metiendo sus narices en todo En todo lo quiero leer Perseguido Entonces cortar un pedacito de comida y dárselo al gato Y después de mucho intentarlo y de tener muchísima paciencia Aslan pasó de ser un gatito que se escondía debajo de los sofás A hacer todo lo contrario Es un gato que está siempre al lado nuestro Duerme con nosotros Si se queda afuera nos toca la puerta Se desespera por estar allí Nunca ha usado su cama Porque siempre duerme con nosotros Y aquí hasta nos despierta Y a él sabe cuando nos vamos a despertar Y nos da besos, nos flame Es un gato muy amoroso, muy cariñoso Lo malo de todo eso es que sí Quedas lleno de pelo todo el tiempo Llenito de amor Bueno, y entre tantas cosas tú no vas a traer a la ciudad Porque es un gato que tiene que tener juguetes Muñequitos Pelotas Cepillo para los pelos Hazle a mí una caja de juguetes Una pelota Otra pelota Ratones Y los más divertidos Gracias Y ahora nosotros tenemos nuestra propia alarma personal Tenemos nuestro propio detector de explosivos Porque él todo lo huele, todo lo explora Tenemos un gato multiusos Que nos sirve para todo Pero lo más importante es que nos sirve para alegrarnos la vida La ventaja de las mascotas Y principalmente de un gato Es eso, descubrir el amor sincero de un animal Alguien que depende muchísimo, muchísimo de ti Para comer, para estar, para todo Y que lo agradecen de una manera muy, muy especial Y es también que volviendo ese amor que solo ellos saben dar Bueno, y así como nosotros tenemos a Aslan Miguel Queremos saber qué mascotas tienes Un perro, un gato, una iguana, un loro, un conejo Cómo se llaman Y cuéntanos Qué es lo mejor de obtener Y no olvides suscribirse y darle like al video Y recuerda que mi nombre es Aleksandro Rendón Aguchaybe Mi nombre es Vanessa Guerrero Y yo Arlan Miguel Y qué placer y color Esto siempre será tenerte En Un Nuevo Unos Naranjo ¡Niau!